El Dalar 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 Nosotros venimos aquí en este momento a preguntar el Dalar a tener noticias sobre hermanos nuestros que están detenidos y que estamos exigiendo solicitando su libertad y queremos ver a alguien que nos atienda para que nos puedas explicar la situación real sobre ellos ¿Y por qué esta hora? Porque a cualquier hora hay que hacerlo no hay hora para eso, para exigir libertad no hay hora puede ser de noche, de día, de madrugada y Muchachos, acotarse Ponemos sabanita ahí Sabanita ahí, muchachos y 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